Hola, hoy vamos a desarrollar una pregunta del examen de la Universidad Nacional del Área de Lógica. Argumento. Romeo ama a Julieta. Julieta es una palabra. Por lo tanto, ¿Romeo ama una palabra? Este argumento no es válido porque A. Al menos una de las premisas es falsa. B. Las premisas son acerca de personajes ficticios. C. Las premisas son muy improbables. D. Hay una ambigüedad en las premisas. Ahora desarrollemos nuestro argumento. Argumento. A. Al menos una de las premisas es falsa. Pues bien, tanto la premisa 1, Romeo ama a Julieta, como la premisa 2, Julieta es una palabra, son totalmente veraces. ¿Por qué? Porque Romeo dentro del contexto sí ama a Julieta y tanto Julieta, por definición, también es una palabra como lo es un nombre propio. B. Las premisas son acerca de personajes ficticios. Pues bien, si vemos la primera premisa, si es sobre personajes ficticios, no quiere decir que la palabra Julieta sea algo de un personaje ficticio. C. Las premisas son muy improbables. Pues, podríamos probar que Julieta sí es una palabra, más no que Romeo ama a Julieta. Dentro del contexto, Romeo sí ama a Julieta. Podemos probarlo. Tanto podemos probar que Julieta es una palabra. Pero, ¿por qué este argumento no es válido? Hay una ambigüedad en las premisas. D. Nuestra clave es la D. ¿Por qué es la D? Porque por regla general de los silogismos, nos dice que un silogismo ha de tener tres y solo tres términos. Mayor, menor y medio. Lo fundamental de esta regla es que esencialmente el silogismo consiste en comparar dos cosas con una tercera. Hasta este momento, nuestra regla se cumple. Para que el silogismo sea vicioso, basta que uno de ellos se tome en diverso sentido en las diferentes proposiciones. Término ambiguo. Acá encontramos que Julieta sí tiene un término ambiguo. Por lo tanto, este argumento no es válido. Nuevamente, la clave es la D. Gracias por su atención.